¿Hace cuánto que no tocas? ¿Qué es eso? Hace mil años que no toco Un baterista no toco ¿Todo viernes? ¿Necesitan un número 10? Yo soy arquero ¿Hace cuánto que no tocas la batería? Si no va a bañar Si no va a bañar Si no va a bañar No, por eso eso fue hace mucho ¡No fue hace mucho! No me digas las notas ¿Vos te recordás? Sapelpo Sapelpo No importa No te recordás ¿Vos te recordás? Sapelpo No te recordás ¿No me digas de amor? Dakí, ¿Ves? ¿Va? No te recordás ¿Ve? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.